¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Cocina No Se Mancha por Luis. Hoy vamos a hacer una receta con un corte de carne muy económico que yo tengo acá, que es el osobuco. No es un corte que hoy en día se está usando mucho. El carnicero me dice que de hecho no se lo piden demasiado, ha quedado medio en el olvido. Pero hoy nosotros lo vamos a hacer de una forma, de una técnica de cocción que para los cortes de, digamos, de segunda categoría anda muy bien. Que es con una cocción larga y dentro de un medio líquido, ¿sí? Para que se vaya sellando primero lo vamos a pasar con sal, pimienta, lo vamos a pasar por harina, ¿sí? Vamos a salar un poquito de este lado también. Lo vamos a pasar por harina para que haga una costrita nada más. Y yo tengo acá un sarténcito ya con aceite de oliva en la base. Lo vamos a ir disponiendo que se vaya sellando con el calor del aceite para después ponerlo sobre una bandeja y dorarlo con unas verduras y hacerlo con una cocción prolongada que la técnica llama braseado. Así que vamos a ir poniendo esto acá, lo vamos a ir condimentando uno por uno y vamos a ir después disponiendo en la bandeja con un montón de verduras que tengo ahí cortadas que van a hacer la propia guarnición, le van a dar sabor a la cocción y va a ser la guarnición del plato, ¿sí? Vamos a ir acomodando esto, vamos a poner el último, que lo pasamos rapidito por harina con condimento, sal y pimienta, por el momento nada más. Lo vamos a ir sellando bien. Bien sellado todos los lados de la carne. Ahí está. Ahora esto hay que esperar a que se selle, lo vamos a ir girando, lo vamos a ir dando vuelta y lo vamos a terminar el último. Una vez que eso se selló, ¿ven cómo queda? Lo vamos a disponer sobre esta bandeja que yo tengo acá. Y este fondo que tenemos acá lo vamos a levantar con un poco de vino tinto. Con un poco de vino tinto y empezamos a revolver para que evapore el alcohol y levantar todo este fondo porque esto no es nada más y nada menos que sabor. Todo sabor es esto que está acá dentro del sartén. Se levanta todo bien así, refregamos el fondo y lo vamos a ir, después lo vamos a utilizar como salsa para que también hidrate los vegetales, ¿no? Con un poco de carne. Bueno, una vez que el vino se evaporó el alcohol y ya tenemos esto acá que se levantó todo el fondo, lo que vamos a hacer antes de poner los líquidos acá adentro, yo tengo acá, tengo un poco de zapallo todo cortado rústicamente en grande, lo vamos a ir poniendo todo en unas papas también, todo corta en cubos. Acá necesitamos cortes bastante grandes porque como la cocción es prolongada, ya en la técnica del breciado se trata de eso. ¿Qué es la técnica del breciado? Obreciado es cocinar un producto bajo un líquido, un medio líquido, por un tiempo prolongado. Eso es fundamentalmente lo que es esta técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir poniendo las verduras acá, las vamos a ir condimentando. Yo tengo acá un poquito de sal, le vamos a echar un poquito de pimienta y unos granos sueltos también le vamos a echar, ¿sí? Ahí vamos a poner cebollas, cortadas grandes también, en cuartos, bueno, octavos y son muy grandes, pero esta es más o menos la medida que vamos a utilizar. Y tengo acá unos pedacitos de morrón también que yo tenía acá, lo que ustedes quieran, se puede poner morrón, se puede poner puerro, se puede poner apio, se puede poner berenjena. Vamos a ponerle unos dientes de ajo así con piel y todo, enteros, los vamos a ir poniendo. Ahí estamos, unas hojitas de laurel, así, vamos a repartirlas un poquito, le vamos a poner un poquito de orégano, ¿sí? Ahí, sacudí con orégano, le vamos a poner pimentón, en este caso pimentón dulce. Esto es muy rico porque la carne queda muy tierna y las verduras la acompañan muy bien. Esto también se puede utilizar para hacer, con esta técnica, vos después agarrás y la carne la procesás, podés hacer un relleno para una pasta o la desmenuzás y podés hacer un relleno para empanadas. Es una carne espectacular, es un corte muy económico y que no se está usando. Lamentablemente se perdió un poquito esa cultura, nuestras abuelas, las madres, yo tengo imágenes de mi abuela, de mi mamá cocinando sobuco, no solo en el puchero, es un corte muy noble. Bueno, acá tenemos el vinito que levantó todo, lo vamos a ir poniendo por toda la bandeja, ¿sí? Así, de esta manera. Ahí está. Esto es puro sabor, esto que quedó acá en el sartén. Ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo acá un caldo de verduras, que lo vamos a ir poniendo también en la bandeja. Acá lo que necesitamos es que por lo menos tenga la carne esté cubierta hasta la mitad de líquido. ¿Ven cómo está? Esto que yo me dejo acá de caldo, lo vamos a mantener ahí por las dudas, que esto ahora lo vamos a tapar con un papel aluminio que yo tengo por acá. Lo vamos a tapar, bien tapado, en lo posible hermético. Si ustedes tienen una olla o algo con una tapa bien, bien hermética, sería lo ideal para que esto no pierda vapor, porque si no se nos va a evaporar el líquido y vamos a perder el efecto que estamos buscando. Pero, si no, igualmente cada tanto hay que ir controlando, porque si se nos llega a evaporar todo el líquido y se seca la preparación, perdemos el efecto que queremos lograr. Así que esto lo vamos a ir poniendo. Si te quedaste corto con el caldo, agua. No, no, no hace falta, con estas verduras va a tener mucho sabor esta preparación. Así que, esto bien, bien pegadito acá, así, y lo vamos a llevar. Bueno, yo tengo un horno precalentado, no muy alto, a unos 160, 170 grados, lo vamos a llevar por un tiempo prolongado. Esto va a tener, por lo menos, entre dos horas y tres horas de cocción. Así que ahora lo pongo en el horno y enseguida volvemos con la preparación ya avanzada. Así que, ya volvemos. Ahí estamos, pasaron aproximadamente dos horas. Ahora vamos a ver cómo quedó. Un detalle importante, hay que tener cuidado ahora, porque esto acá está lleno de vapor. Ahora se me rompió el papel, pero si esto es hermético, hay que destapar así, porque si lo destapamos a este lado, por ahí nos viene todo el vapor a la cara, o en las manos, y esto quema mucho, el vapor es tremendo. Bueno, acá tenemos, ustedes ven esto, ¿no? Las verduras como están, todo blandito, todo bien cocido, todo muy tierno, incluyendo la carne. Ahí está. Vamos a servir una porción. Yo voy a poner acá. Voy a poner un pedacito de carne, vamos a poner este, así, entero, y vamos a poner algunas verduras también, que vamos a ir sacándole a poquito, y después el caldo que tenemos acá lo vamos a utilizar como salsa, para poder bañar un poquito las verduras que están súper tiernas. Muy buen plato, la verdad, háganlo, porque vale la pena, muy rico, muy rico queda esto acá. Si les gustan los dientitos de ajo, los pueden poner también, porque se pueden comer porque no quedan fuertes, quedan dulces. Voy a poner un poquito más de papa por acá, y ahora vamos a echarle un poquito del jugo que tenemos acá, lo vamos a echar por encima de la carne, y yo tengo acá ahora, para terminar esto, a estas verduras, tengo un poquito de chimichurri, que se lo vamos a echar por acá arriba, para darle un poquito más de fundamento y de color. Y como ya es costumbre, vamos a ponerle un poquito de perejil, así, bien grotesco, con las manos, lo vamos a romper, lo vamos a ir acomodando ahí, así. El aroma que sale acá, entre las verduras y el chimichurri, es espectacular. Es espectacular, es un plato muy recomendable, un plato contundente, y con un corte de carne que es muy, muy, muy económico. Vamos a limpiar un poquito acá, se nos manchó. Ahí tenemos el plato terminado, quería mostrarles a ustedes a ver si podemos acá, ver, vean esto, miren, se rompe todo, miren. Esto, esto es muy tierno, esto se desarma todo, por eso yo les digo que si ustedes quieren esto, lo pueden agarrar, desmenuzar con, ven, así, pueden utilizarlo para hacer rellenos para pasta, para empanadas, tiene muchísimas aplicaciones este plato. Así que, bueno, esta ha sido la receta del día de hoy, un plato muy argentino, muy de campo, plato bien contundente. Los voy a dejar con la receta, y los vemos la próxima semana con algo nuevo más para compartir. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Gracias.